En Pueblo Libre, con una misa, se celebró el día o la solemnidad de la encarnación del Señor. La ceremonia litúrgica fue presidida por el Obispo de Lurín, Monseñor Carlos García Camader. Muy importante para todos nosotros los católicos, porque ese día conmemoramos el día en que nuestra Madre María dijo sí y permitió que efectivamente el Verbo de Dios se hiciera hombre. El 25 de marzo es una fecha especial en el calendario litúrgico, y es que la Virgen María recibió el mensaje del Arcángel Gabriel, quien le dijo que quedaría embarazada, según se puede leer en el pasaje del evangelista Lucas. En este día la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Anunciación y la Encarnación de Jesús en el vientre de nuestra Madre María. Si no fuera por el día de hoy no estaríamos celebrando la Navidad. Pónganse ustedes a pensar que en nueve meses estamos celebrando la Navidad. Es por eso que la Asociación Católica Consecratio Mundi Perú celebró esta fecha con el rezo del Rosario, la adoración al Santísimo y una celebración eucarística presidida por Monseñor Carlos García Camader, Obispo de Lurín, quien resaltó la importancia de imitar a María, una mujer de fe que supo aceptar la voluntad de Dios. Durante su homilía, Monseñor resaltó la importancia de poner en práctica la obediencia entre los esposos, teniendo en cuenta que fortalecer la unión conyugal es lo más importante para mantener a las familias consolidadas. En el matrimonio la clave del amor se vive en la obediencia mutua, en el respeto mutuo. Sin esa obediencia, sin esa fe matrimonial no funciona el matrimonio, no funciona la familia. La actividad religiosa se inició con el rezo del Rosario, que estuvo a cargo de los heraldos del Evangelio y la Asociación de Laicos Consecratio Mundi Perú. Durante la Eucaristía se realizó la renovación de las promesas bautismales con la presentación de algunos símbolos de nuestra fe ante el altar. Cabe recordar que el origen de la veneración a esta vocación mariana es muy antiguo, teniendo en cuenta que responde a uno de los primeros dogmas de la Iglesia, declarado por los padres de esta institución. ¡Gracias!